Son técnicas, económicas, las directoras comercial, jurídica y la de organización y control quienes junto a otros trabajadores dejan por unas horas las oficinas para asumir lo que es ahora una prioridad en la empresa de materiales de la construcción en Cienfuegos. Nos encontramos trabajando en la jornada que destinamos semanalmente al apoyo a los granocónicos. Hacemos limpieza, sembramos, preparamos la tierra y realmente nos ha dado resultados porque ya se han realizado 20 trabajadores. Estoy recontratado desde Custodio. Después que yo termino la guardia, tengo dos días y me dedico aquí a sembrar para la empresa y para la alimentación mía también. Nos hemos planificado la siembra fundamentalmente de viandas, viandas y hortalizas. Aquí en este organopónico nosotros tenemos 0.75 hectáreas de hortalizas. Hoy estamos preparando todo el organopónico para sembrar hortalizas, sobre todo habichuelas en esta temporada, aquí en Bumbo, ají, una especie de ají que en primavera se da bien. Espacios aledaños a las concesiones mineras dedicadas a la extracción de piedra o arena se han ido desbrozando para producir. Tenemos en los centros de Arriete alrededor de 20 cordeles de tierra dedicados ya a la siembra de viandas. Tenemos en Arimao y se están haciendo contrataciones, o sea, concertaciones con la agricultura. Para que nos cedan 100 cordeles de tierra en la zona de Cumanayagua, donde también serían plátano, boniato y yuca. Mientras en la propia empresa el organopónico recupera su verdor con esta alternativa necesaria a la que se han sumado 11 empresas del Ministerio de la Construcción en Cienfuegos que ya cultivan o alistan unas 110 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos para sus trabajadores. Inmari Barcia, No Disur.